El senador Oscar Ortiz se pronunció en contra de la impresión de billetes de 500 bolivianos, esperando que no lleven a un periodo de inestabilidad económica en el país. Nuevamente se utiliza lo que es un bien público para promover el culto de la personalidad al presidente. Me preocupa cuando se comienzan a imprimir billetes cada vez más grandes. Eso no trae buenos recuerdos. Eso a mí me preocupa porque normalmente se relaciona con periodos de inestabilidad económica y espero que esto no sea un preludio de aquello. Creo que no hay transparencia en cómo el Banco Central está adjudicando toda esta impresión de billetes. Hay recurrencia con sus proveedores y algo que también nosotros vamos a investigar y fiscalizar.